El doctor Alfonsín ha sido mi maestro en la vida política, lo conocí de la mano del doctor Armendariz, tuve la oportunidad de acompañarlo en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, y siendo joven, este recuerdo un viaje que hicimos en Trenas de Cerrollo, a un alto allá para el año 1974. He aprendido muchas cosas de él, a seguir los grandes pensadores de la humanidad, y me siento consustanciado con su pensamiento político. Pero lo que más valoro del doctor Alfonsín es su concesión humana, el gran corazón que tiene, y cuando después del accidente me desperté y lo vi al lado de mi cama en el hospital italiano, tuve una profunda emoción. Y quiero agradecerle al doctor que todos los jueves o todos los viernes iba a verme, y pedía por mi recuperación, y luchó mucho por sus gestiones, para que me atendieran bien en el italiano, y en otros lugares donde estuve. Así que doctor, soy un eterno agradecido de todo lo que hizo por mí, mientras yo estuve en un estado, estuve próximo a la muerte, así que quiero agradecerle muchísimo al doctor Alfonsín. No, querido Carlos, para mí ha sido una obligación, un deber y un placer estar al lado tuyo en momentos tan difíciles como los que pasaste, siempre acompañado por tus hijos, por tu mujer, y por otros dirigentes que llegaban, de partidos, para mí es muy importante, si es así, o te has referido a que he sido tu maestro, si yo soy tu maestro, puedo estar tranquilo en la vida, porque el alumno es extraordinario, en todo sentido, en el campo político, en el campo de la acción ejecutiva, y desde luego también en el campo ético, en el campo moral. De modo que me han emocionado tus palabras, y yo pasé también lo que pasaste vos, aunque tal vez en menor grado de gravedad, y sé lo que significa sentir la solidaridad de los amigos en momentos tan difíciles. llevar mi salud a tus hijos y a tu mujer, y ahora me voy unos días y ya volveré cada vez más fuerte, y seguiremos charlando del partido, de su futuro, que lo tenemos que salvar entre todos.